Vamos a indicar el orden de participación. 15 participantes de diferentes unidades educativas de la provincia de Napo participaron en el primer concurso de oratorio organizado en la ciudad de Tena. El objetivo de este evento, que lo realiza una entidad financiera, consiste en incentivar el talento y preparación de los jóvenes. El tema de este concurso trataba sobre la cooperatividad en tiempo de crisis, por lo que los jóvenes debían argumentar la importancia de las cooperativas en la actualidad y sobre todo los valores del cooperativismo. No formamos a los mejores en el mundo, sino que formamos a los mejores para el mundo. Esto implica ser estudiantes de excelencia, no solo en la parte académica, también en la parte humana. Tras varias intervenciones, el jurado deliberó los resultados, designando el primer lugar de esta competencia a la representante de la unidad educativa Maximiliano Spiller de Tena, en segundo lugar la representante del Colegio San José. Es muy oportuno dedicar unos cuantos minutos para enfocar uno de los valores humanos más importantes dentro de la vida del hombre y la humanidad, el cooperativismo en tiempos de crisis. La presentación de los colegio San José. El incentivo para el primer puesto fue de 700 dólares. Los padres de familia de los ganadores mostraron su orgullo por el logro alcanzado de sus hijos. Los padres de familia de los ganadores mostraron su orgullo por el logro alcanzado de sus hijos. Todos los participantes fueron acreedores de un diploma y una medalla por ser representantes de sus establecimientos educativos. Y participar de este evento que sin duda llena de emoción a los jóvenes que ven reconocidos sus esfuerzos y dedicación. Al ITV, la Televisión Pública de Napo.